Hoy es un mal del fundamento, tu nombre es tu iglesia, el mismo la edificó. Es pesado y desechado por los hombres, al precioso y escogido, al Dios de todos. Hoy es un mal del fundamento, tu nombre es tu iglesia, el mismo la edificó. Es un mal del fundamento, tu nombre es tu iglesia, el mismo la edificó.